muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de papiroflexia si el arte del papel que tenemos aquí para todos vosotros hoy vamos a hacer algo tan tan chulo como una cosita que hace miau y no es un pavo real es que los niños dicen miau miau pues no no es un pavo real es un gatito mira qué bueno qué chulo quieres aprender a hacerlo da igual si eres papá que si eres animador que si eres médico arquitecto da igual si te gustan los niños o te gusta la papiroflexia o te quieres relajar o cualquier cosa de estas quédate un momentito y te enseño cómo hacerlo comenzamos muy buenas amigos ya estamos aquí de nuevo vamos a necesitar un cuadrado de papel he cogido este que es chulo y vamos a hacer nuestro gatito para ello lo primero que necesitamos es ponerle en esta posición y juntar esta esquina con esta de aquí arriba comenzamos ajustándola bien ahí perfecta y una vez que la tenemos bien bien ajustada que se vea bien así se vea bien hacemos nuestro triángulo así bien achuchado le damos la vuelta y aquí tenemos nuestra pestañita de acuerdo siguiente paso vamos a juntar esta esquina aquí y esta esquina aquí para ello pues bueno lo mismo que hemos hecho antes juntamos llevamos cada esquina así y esta también hasta el pico este perfecto el siguiente paso es como nos queda esto así esta la vamos a doblar vamos a poner aquí un dedo hasta ahí hacia arriba así y en esta vamos a hacer lo mismo vamos a poner un dedo y hay que dar justo en la marca esta así cosas más curiosas pasan eh venga va siguiente ahora vamos a coger vamos a abrir esta pestañita blanca que llegue hasta el centro ahí así luego esta parte de arriba hasta aquí un poquito más del centro de acuerdo así que no lo he cogido bien aquí todo el resto pero estamos nos tiene que quedar algo como esto le vamos a girar ahora damos la vuelta y nos queda algo tal que así siguiente paso a ver vamos a coger esta esquina que nos queda la vamos a poner a la altura de la otra aquí así a la altura de esta de atrás vale veis como va quedando ahí y vamos a coger esta puntita y la vamos a doblar hacia adelante ahí está y ahora tenemos un gatito solo nos falta pues algo tan fácil como esto vamos a pintar esto así lo que es el triangulito este le pintamos de negro así hacemos aquí una especie de W aquí un redondel medio abierto una especie de Luna ahí y en el otro lado pues lo mismo otra especie de Luna más o menos que ser iguales y ya tenemos nuestro gatito bueno ya estamos otra vez aquí espero que os haya os haya molado es un un gatito muy chulo por detrás queda así vale es que creo que no lo he enseñado antes y bueno manualidad fácil del tema de de papiroflexia origami también llamado origami suena en plan japonés origami realmente no sé qué significa no me da por buscarlo pero buscas origami en youtube en google o en algún sitio de estos y te aparecen cositas como esta que no solo y soy yo el que lo hace lo hace un montón de gente y y como ya he comentado más vídeos pues para hacer este tipo de cosas y para relajarse que viene viene guay bueno y poco más si os gusta ya sabéis lo que tenéis que hacer darnos un click like suscribiros por aquí o por aquí no suscribiros abajo aunque lo ponga por aquí simplemente es un recordatorio y si queréis que os enseñemos algo solo tenéis que mandar aquí un mail o visitar nuestra página web si queréis cualquier cosa a ponernos en contacto con nosotros nuestras redes sociales que estamos en un mogollón de ellas os dejo buscarlas buscáis Ferris Producciones y aparecemos por ahí y poco más que decir nos vemos en más vídeos y hasta luego que no hombre que falta decir que esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Oladana y ahora sí nos vemos en más vídeos y hasta luego ¡Suscríbete al canal!